Y hace tanto tiempo ya que estamos luchando Pero al final pienso que todo va a merecer la pena Las negras tormentas se irán La lucha dignifica y te devuelve lo que le das Una vida muere, otra evoluciona Notas las cadenas y te mueve, reacciona Cada día más consciente y más persona Finalmente llegará la hora Ya sabemos que la riqueza es el problema Porque explotan acciones enteras Va a explotar materia prima Porque derrama sangre en la clase obrera Que se ve obligada a vender su fuerza para conseguirla Ya sabemos de su osadía De contratos y negocios especulativos con alevosía Tenemos más políticos de los que necesita El sudor de un jornalero va a obtener comida Ya sabemos que el empresario obtiene plusvalía Y se veía venir que la utilizarían para reprimirnos Que luego surparían con impuestos Sin compasión alguna convenciéndonos más necios Quiero ver la constitución ardiendo La Moncloa derribada Burgueses debajo de los escombros Preguntándose en su último aliento ¿Dónde está el dinero que invirtieron en mi educación? ¿Por qué me revelé que es lo que no funcionó? Como burlé, drogas, fútbol, prensa y clero Y dentro de las ruinas del opresor Nacerán los edificios del mundo nuevo que el pueblo lleva dentro Porque la avaricia mata al ciudadano honesto Porque el patriotismo es un egoísmo en masa Nunca juntes ignorancia y miedo Te va a salir racismo y el mundo es nuestra casa Y hace tanto tiempo ya que estamos luchando Pero al final pienso que todo va a merecer La pena, las negras tormentas se irán La lucha dignifica y te devuelve lo que le das Una vida muere, otra evoluciona Notas las cadenas y te mueve, reacciona Cada día más consciente y más persona Finalmente llegará la hora Y si el sudor es siempre el mismo, también lo es la lucha Palabra es arma de alma, nuestra guerra está en la mente Burgues y proletarios son dos términos vigentes Y un buen vocabulario aleja al pueblo de la arguncia Pero el día pasa, para algunos hay millones Para otros no hay opciones Y fíjate en mis hombros al llegar por fin a casa Es baja la energía de un marxista Que de la alienación se sabe víctima Yo desde que pienso estoy en lucha contra el mando La renuncia a los valores no es algo que se contemple Digna es la denuncia si uno solo pasa hambre Quiero ver que todo arde y que el miedo cambia de bando Quiero el fascismo muerto en manos del poder obrero En el salón de cada hombre explotado Quiero el cuello de un banquero Yo quiero que se emancipe el pueblo de esos cernos Que solo quieren dinero Y esto no es menos desprecio que el que ellos nos profesan Es un vórtice Donde el odio es la violencia y el silencio Y hace cómplice La más adoctrinada lava el dictamen del necio Y nada cambia un ápice Nada merece más la pena que vencer La merma de una agenda llena de cadenas Piedras en la rueda llegan siempre Pero motivación para vivir con dignidad Lo que me queda no es difícil que la encuentre Tu lucha es digna, tu conformismo indigna Me ciñen la correa hasta que llegas a sentirla Y sigues sin decirna ¿Cómo vas a cambiar el paradigma? Si no te quitas el botán que llevas como estigma ¿Cómo te humillarán mañana es un enigma? ¿Cómo justificarán su puto sistema capitalista? Cuando está cada vez más clara su política Albar bancos y señalar como blanco a sus víctimas Si un gobierno fascista es enemigo de la gente Y de lo público y el dinero del contribuyente Alimenta solo las herramientas de represión El ciudadano debe plantearse la insumisión Nuestra misión en primer grado es esta denuncia Mostrar nuestro desagrado y exigirle su renuncia Que el gobierno dimita, que la monarquía tique Que ningún robo se justifique con palique Es el discurso de que el pobre es pobre porque lo ha querido No tiene nada que ver que abaraten el despido Como si no hubiera un orden social establecido Como si el pueblo y los bandos fuésemos amigos Como si no quisieran vernos sometidos Arrodillados, sirviendo a sus familias como esclavos Está claro su objetivo y que hay dos bandos proletarios Te quedan dos opciones No hacer nada, hacer algo ¡Suscríbete al canal! Y hace tanto tiempo ya que estamos luchando Pero al final pienso que todo va a merecer la pena Las negras tormentas se irán La lucha dignifica y te devuelve lo que le das Una vida muere, otra evoluciona Notas las cadenas y te mueves, reacciona Cada día más consciente y más persona Finalmente llegará la hora